Un par de estudios aportan aún más evidencia a favor de una inmunidad duradera. Uno de ellos muestra que las células B de memoria perduran más de seis meses y producen anticuerpos que son aún más potentes que los que se producen poco después de la infección. De hecho, un modelo prevé que el virus una vez se vuelve endémico provocará poco más que un catarro en la población infantil y protegerá más tarde contra formas graves de la enfermedad. Y mientras avanza el desarrollo de otras vacunas candidatas como la de Janssen, es triste constatar que la vacunación en el mundo ha comenzado de manera muy desigual. Se han administrado más de 39 millones de dosis en países ricos y tan sólo 25 dosis en un país de renta baja. Para conocer más detalles visita nuestra web. Gracias.